Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un episodio más de Juegos con LidDX. Y hoy vamos a hablar acerca de una cosa de la que no hemos hablado prácticamente nunca. Probablemente en algún código haya aparecido, pero nunca me he parado mucho a hablar acerca de ello. Y sin embargo es una cosa que está ahí, oculta, escondida, hablando así como Iker Jiménez, que sería todo el tema de cámaras, viewports, matrices, todas esas cosas que están por ahí en el código y que a lo mejor se han colado alguna vez, pero que nunca he definido muy bien. ¿Qué es una cámara en términos del LidDX? Pues es un objeto que permite modificar el viewport. El viewport se va a ver en negro, pero bueno, algo es algo. Toda esta región que no se ve en negra, pero que normalmente se ve con cosas, como por ejemplo con imágenes, con cosas que se mueven, con gráficos en general. Por medio de la cámara podemos manipular el viewport y hacer cosas interesantes como desplazarlo, girarlo, ponerle zoom. Todo eso lo controla la cámara. ¿Por qué queríamos hacer eso? Pues bueno, porque a lo mejor nos interesa hacer cosas avanzadas con la pantalla. Por ejemplo, estamos tratando con un juego de tipo side-scroller en el que cuando un personaje se mueve hacia la derecha, la cámara debe moverse para que quede siempre la pantalla y queremos una solución que sea rápida a nivel de GPU y de CPU. Un enfoque bastante sencillo de implementar sería simplemente que cuando el objeto llega a la parte derecha, todos los objetos demás que hay en el escenario se desplazan hacia la izquierda para dar la sensación de que se está moviendo el personaje, cuando en realidad no es así. Lo que estamos haciendo es mover todo el mundo que hay detrás. Esto es algo que si tenemos a lo mejor un fondo, tenemos un terreno, tenemos a lo mejor algunos sprites, o incluso tenemos un batojo, yo que sé, pocos objetos en general, pues puede que no sea complicado. Pero si estamos hablando de mil o dos mil objetos, mover todo esto en cada fotograma simplemente para que no mover al personaje es una cosa un poco bestia y que va a afectar muchísimo al rendimiento. Entonces trabajar con cámaras es útil en estas situaciones porque podríamos, por ejemplo, simplemente decir que la cámara tiene que seguir al personaje y quien se movería es la cámara. Y la ventaja que tiene eso es que es solamente una operación matemática, así que va a tardar muchísimo menos que estar moviendo mil, dos mil, tres mil objetos o vértices a nivel de GPU, de cómo funciona todo por dentro. Entonces, ¿cómo funcionaría todo esto? ¿Cuál es el ciclo que hemos estado usando siempre hasta ahora? ¿Vale? Bueno, hasta ahora siempre hemos trabajado a nivel general con un SpriteBatch, con algunos objetos a mostrar, ¿vale? Los hemos creado, pues Batch es igual a new, no mainclass, no, SpriteBatch, ¿vale? Y TextTour es nueva TextTour, TextTour, TextTour Demonios, nueva TextTour, gdx.files.internal, creo que la he llamado tablero.png. Vale, perfecto. Hasta ahora siempre hemos trabajado más o menos con un SpriteBatch y con una textura, ¿vale? Que los hemos renderizado más o menos como lo que sigue. En el render siempre estaba, pues, ese Batch.pegin, ese Tetch, bueno, ese Batch.dropTetch y unas coordenadas como 0, 0, ¿vale? Y nuestro Enth, ¿vale? Esa ha sido más o menos la forma de trabajar siempre con todo esto. ¿Qué es lo que nos permite la cámara? Pues manipular de forma avanzada la imagen, como ya hemos dicho. Para crear una cámara, simplemente tendríamos que crear un objeto de tipo Mainclass, ¿no? No sé, cada vez que pulso Control Espacio me sale Mainclass. No sé por qué ocurre esto. Simplemente haciendo Orthographic Camera, ¿vale? Y creando una cámara. En algunos vídeos ya ha aparecido la cámara, pero nunca me he parado en ella, ¿vale? La cámara lo que tiene es que al inicializarla, que es algo que podemos hacer, pues, así con un constructor vacío o pasándole unos parámetros que define el ancho y el alto de nuestra pantalla. La inicializamos y tenemos ya acceso a un conjunto de estructuras con las que modificar esa pantalla, ¿vale? La forma más correcta de inicializarlo sería, por ejemplo, creando o obteniendo de algún modo el ancho y el alto de nuestro viewport, que básicamente es de la pantalla. Y pasándoselos al constructor para que tenga, pues, eso, el ancho y el alto y sepa cuánto tiene que medir de ancho y de alto esta cámara, ¿vale? ¿Cómo se asocia la cámara a lo que estemos randerizando? La cámara lo que tiene son las estructuras que guardan todas las matrices, de las cuales voy a hablar en un momento un poquito por encima, ¿vale? La forma de actuar será lo siguiente, le tendremos que decir al sprite batch que tiene que dibujar las cosas usando esta estructura, de modo que utilice los datos de esta cámara para dibujar los objetos. Datos como, por ejemplo, cuál es la posición de la cámara, cuál es el giro que tiene la cámara, de ese modo, el viewport, la salida, lo que se va a mostrar, se va a ver de distinto modo según como esté configurada la cámara. Para ello hay una serie de instrucciones más o menos un poquito canónicas que están en cualquier tutorial o artículo o código que se encuentre por ahí que serían batch.setProjectionMatrix, camera.combined, ¿vale? Siempre es así más o menos. SetProjectionMatrix lo que hace es establecer la matriz de proyección del sprite batch y camera.combined es una de las matrices de la cámara que junta la matriz de vista o la matriz view con la matriz de proyección o la matriz proyección. ¿Qué es todo esto de matrices? Pues bueno, la cámara ortográfica, la ortográfica camera, lo que tiene son un conjunto de matrices que serían estas view y proyección, ¿vale? La matriz de vista es una matriz que define cuál es la posición de las cosas en la pantalla. ¿Por qué se utiliza una matriz? Porque es una multiplicación al final y trabajar por lo tanto con todas estas cosas a la hora de mostrar datos en la pantalla es mucho más rápido porque se está multiplicando con respecto a usar otros sistemas, ¿vale? Básicamente en líneas generales aquí lo que vamos a hacer es indicar cuál es la posición que tiene la cámara en la pantalla y cada vez que se vaya a mostrar un vértice, como por ejemplo las posiciones de un objeto, los límites de un objeto, los vértices más o menos, lo que se van a hacer es multiplicar esos vértices por esta matriz para obtener cuáles son las coordenadas reales en las que tienen que mostrarse en la pantalla y de ese modo recalcular todas las cosas es mucho más rápido. Por otro lado estaría la matriz de proyección que lo que haría es establecer otras cosas como por ejemplo el zoom de la imagen que se va a mostrar para hacer que unas cosas aparezcan más grandes o más pequeñas. Y en concreto también esta cámara tiene uno que se llama Combined, una matriz más, que lo que hace es combinar pues las matriz de proyección y de vista, ¿vale? Para hacerlo todo en uno. Así que por lo tanto cuando el batch nos pide la matriz de proyección lo que hacemos es pasarle el resultado de combinar la matriz de vista con la matriz de cámara, con la matriz de proyección quiero decir que eso no es más que otro producto, ¿vale? Y con eso el SprayBatch sabe cómo debe mostrar las cosas. Otras dos instrucciones relacionadas que siempre se han usado tradicionalmente son estas. En primer lugar gdx.yel.yelclearcolor, ¿vale? Se ha ido de un conjunto de parámetros como por ejemplo 0f, 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 1f, ¿vale? Y gdx.yel.yelclear.yel10.yelcolor.acervite. Al final esto de tanto usarlo te lo acabas aprendiendo un poco en memoria porque también está siempre ahí. Pero exactamente, ¿qué es lo que hace esto? Con esto lo que hacemos es definir el color de fondo de la pantalla cuando hagamos una limpieza, ¿vale? Es decir, cuando borremos todo lo que hay en pantalla. Clear color indica el color y tiene cuatro parámetros que están escritos como valores flotantes comprendidos entre 0 y 1 donde los tres primeros indican el color en RGB, ¿vale? Por ejemplo 0 significa que no hay color y 1 que hay color, así que 0, 0, 0 querrá decir negro y 1, 1, 1 querrá decir blanco y 1, 0, 0, 0 querrá decir rojo y 0, 6, 0, 6, 0, 1 querrá decir amarillo, creo. Sí, amarillo. Creo. Y 1, por ejemplo, definiría el cuarto parámetro, el alfa, ¿vale? Que indicaría pues como de opaco quieres que sea el fondo, ¿vale? El segundo, la segunda llamada sería GDX Gel Clear, que lo que haría sería pues borrar en sí de una vez la pantalla y en concreto borrar el buffer de colores, es decir, eliminar la información de colores. Hay otro tipo de buffer a la hora de hacer el clear que sería el buffer de profundidad, pero como la cámara ortográfica está relacionada con mundos 2D, pues realmente no hace falta usarla porque no hay profundidad en este caso. Estas están más o menos también siempre ahí, así que ya por venir al cuento las comento y las dejo ahí arriba y ya está, ¿vale? Lo que respecta a esto ahora mismo, si ahora hacemos una matriz de proyección y le pasamos el de la cámara al sprite batch, no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia porque la cámara está sin tocar, ¿vale? Se va a mostrar esto aquí, ¿por qué? Porque la cámara se inicializa en el 0, 0. Que se inicializa en el 0, 0 lo que viene a decir es que el centro de la pantalla o el centro de la cámara va a estar apuntando al 0, 0. Pero esto lo podemos cambiar ajustando el viewport o la posición o todas estas historias, ¿vale? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Para cambiar el centro de la cámara, es decir, hacia dónde está apuntando, podemos ajustar su posición, ¿vale? La cámara tiene una posición que se expresa como un vector, que se puede encontrar como un atributo de clase y que no es más que un vector al que podemos hacer operaciones o que simplemente podemos definir sus coordenadas. Por ejemplo, si quisiésemos hacer que la cámara se pusiera de tal modo que esta textura apareciese centrada, lo que tendríamos que hacer es hacer que apunte justo a la mitad del ancho y a la mitad del alto de la imagen porque de ese modo apuntaría justo al centro de la imagen y se mostraría completamente centrada. Así que lo único que haríamos sería camera.position y podríamos hacer x es igual a vpwidth entre 2 y es igual a vpheight entre 2 para hacer que se centre o bien simplemente podemos usar el método set que nos permite pues darle las coordenadas de una tacada que es mucho más rápido. La x sería por eso que ya he dicho vpwidth partido por 2 para que se centre horizontalmente. Si consigo escribir vbwidth entre 2 y la x sería pues el alto partido por 2, vpheight entre 2. Z sería 0 porque estamos trabajando con un mundo plano así que no nos interesa que se mueva. Y esto en líneas generales lo que hace es poner el centro aquí. Sería como si antes iniciáramos las coordenadas del objeto de tal modo que se mostraran torcidas o movidas o desplazadas para que aparezca centrado más que ahora no estamos moviendo el objeto, el objeto como veis sigue estando en el 0, 0. Lo que hacemos es mover la cámara que en el fondo es mucho más efectivo. Veis que si esto ahora lo ejecuto pues bueno falta una cosa muy importante que sería camera.apply o camera.update de la cual hablaré ahora. De hecho la voy a meter aquí y si voy a hablar ya de ella porque si no se nos va a hacer un lío todo. Una vez que hacemos una actualización a cualquier cosa como por ejemplo su posición, el zoom o lo que sea tenemos que llamar al método update que el método update se encarga de recalcular todas estas matrices. Esto que hemos hecho realmente solo hemos cambiado un vector pero no hemos cambiado esto por lo tanto es como si no hubiera ocurrido nada y ya habéis visto que cuando lo acabo de ejecutar sigue todo como estaba. Update lo que tiene es un código que bueno lo estoy viendo así más o menos un poco por primera vez así que no voy a ponerme a ver que tiene aquí dentro le da por dar pero básicamente esto se traduciría en que lo que hace es coger todos los datos de la cámara como su posición o su zoom y recalcular las matrices, la matriz combinada, intuyo que aquí está tocando algo, lo estoy leyendo por encima de modo que la matriz ahora esté cambiada. Detrás de eso siempre viene otro comando que sería apply que lo que hace es trabajar con las matrices de un tipo de open el que le digamos que en este caso tampoco es que haya que razonar mucho simplemente conviene decirle gdx.graphics getgl10. Esto se pone porque si para que funcione no hay mucha justificación de por medio si queréis ver la justificación tenéis una documentación o un javadoc bastante chulo para leer pero con esto lo que ocurre es que se actualizan todos y entonces ahora sí que debería verse todo centrado. ¿Veis? Que queda centrado. Como veis en el centro de la pantalla queda este punto justo este perfectamente puesto porque como ya he dicho justo el set, el position lo que hace es ajustar el centro de la pantalla así que si le hemos puesto la mitad del ancho y el alto pues justo se queda aquí concéntrico. Es bastante coherente que esto ocurra. En cuanto a position también podemos hacerlo pues en cualquier momento simplemente usando el teclado por ejemplo o de cualquier otra forma. Por ejemplo supongamos que aquí hubiera un conjunto de ifs que nos permitiesen saber si se están pulsando teclas o no. Como estas por ejemplo. Pues lo que podríamos hacer es que cuando se pulsa una tecla se actualice la posición de la cámara para desplazarla. Por ejemplo que al pulsar arriba la posición de la cámara, posición escrito en inglés, por ejemplo en el eje y pues se incrementará en 1. ¿Vale? O que al pulsar abajo pues que se decrementara en 1 para que baje abajo. O que al pulsar izquierda pues se mueva hacia la izquierda. O que al pulsar derecha se mueva hacia la derecha. ¿Vale? Al hacer estas actualizaciones estamos modificando la posición y como luego estamos haciendo el update pues lo que obtenemos como resultado es que estamos modificando el viewport. Es decir estamos modificando lo que vemos. Derecha, arriba, abajo, izquierda. El objeto sigue estando en el 0. ¿Vale? En el objeto en ningún momento se ha movido del 0.0. Siempre se está mostrando en el 0.0. Pero lo que estamos haciendo es cambiar exactamente lo que se ve. Y es algo mucho más cómodo porque supongamos que el SpriteBatch en realidad está modificando, bueno, está mostrando, digamos, 100 objetos porque hay un bucle for por ahí y se están mostrando un montón de entidades que todas ellas se tienen que actualizar su posición y todo eso. Si lo hiciésemos a mano tendríamos que actualizar la posición de decenas, de cientos de cuerpos. Lo cual es bastante complejo porque perdemos ciclos y teniendo en cuenta que LiquidX está pensada para funcionar en los móviles es una cosa imperdonable. Sin embargo, cambiando esto pues no tardamos nada. Simplemente hacemos un Set. Hacemos un CameraPositionX es igual a algo. Luego hacemos un Update y ya está todo hecho. Es una multiplicación. Una solo. No son 10.000 o tantas como nos hagan falta. Así que es bastante cómodo. Con esto lo que estamos haciendo es actualizar la posición. Sin embargo, si buscamos una cosa más sencilla, siempre podemos simplemente usar el método, si lo veo por aquí, Translate. ¿Vale? Con el método Translate lo que hacemos es desplazar la cámara, ¿vale? Unas coordenadas que le digamos, que es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo aquí. La única diferencia es que en vez de subir o bajar su posición, pues lo que hacemos es decirle, a ver, al pulsar arriba quiero que te muevas 0 en el eje X y 1 en el eje Y. Y lo que va a hacer esto es sumar esto a las coordenadas de posición. Que de hecho, pues supongo que será lo que hará, más o menos. Efectivamente, la posición, al vector posición le suma un vector X y Z que se calcula... ¿Dónde está? Se calcula... Bueno, ya lo he perdido de vista, pero se calcula usando los datos que le hemos pasado, ¿vale? Pues 0, 1, por ejemplo. Así que el resultado es el mismo. O si en vez de eso hacemos Camera Translate menos 1, pues haría lo mismo. O si hacemos Camera Translate 1, 0, pues se desplazaría hacia la izquierda. Bueno, menos 1, 0, se desplazaría hacia la izquierda. Y con 1, 0 hacia la derecha. Y en el fondo sería exactamente lo mismo. Así que con esto se cambia en resumen su posición. Por otro lado, otra cosa que podemos modificar con la cámara es el zoom, ¿vale? Con el zoom lo que ocurre es que modificamos cómo de lejos, cómo de cerca se ven las cosas. Porque lo que hacemos es acercar o alejar la cámara. Esto, si no lo hiciéramos con cámaras, no nos quedaría otra que hacer un Scale o ampliar o cambiar el tamaño de los objetos que estamos mostrando. Algo que puede ser bastante costoso a términos de CPU. Sin embargo, al igual que antes, la cámara al hacer un zoom simplemente es una multiplicación. Así que realmente da absolutamente igual. La cámara tiene un campo que se llama Zoom, ¿vale? Que define su zoom. Y esto es un número flotante, positivo o negativo, que podemos cambiar. Por ejemplo, si quisiésemos hacer algo como esto, que al pulsar dos teclas el zoom aumentara o disminuyera, podríamos usar, por ejemplo, la tecla coma y la tecla punto, que creo que se escribía period para cambiar el zoom. Por ejemplo, podemos hacer que al pulsar coma cámara.zoom disminuya en 0,1, ¿vale? Y que al usar period, cámara.zoom se incremente en 0,1. El resultado al ejecutar esto, cuando se abra, es que si pulso coma, el objeto se acerca y si pulso punto, el objeto se aleja, ¿vale? Probablemente os habréis dado cuenta que al hacer zoom ocurre una cosa un poco rara y es que ocurre esto, ¿vale? ¿Por qué se ve así, de esta forma tan extraña? ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, cuando la cámara acerca demasiado el zoom, lo que ocurre es que por defecto la forma en la que está hecho OpenGL es que digamos que se invierte un poco, ¿vale? Se invierte completamente. De hecho, veis que aquí me estoy acercando a la parte de abajo, pero si acerco el zoom al máximo, me alejo por la parte de arriba, ¿vale? Este es un efecto no intencionado, pero que no podemos evitar. De una forma que no sea simplemente haciendo que si el zoom baja demasiado, impidamos que se baje, ¿vale? Por ejemplo, el zoom es un número que cuando es menor que 0, se muestra invertido. Así que lo que podemos hacer sería que por ejemplo, si la cámara es mayor que 0,1, si tiene su zoom mayor que 0,1, podemos permitir que se acerque. Si el zoom ya estaba muy cerca de 0, no vamos a permitirlo para evitar que ocurra ese efecto. Y como veis ahora, al impedir eso, podemos acercarnos, pero llega un punto en el que por más que pulsemos no nos podemos acercar. Me estoy dando cuenta ahora que realmente no aparece centrado, sino que aparece aquí. No sé muy bien si es que he escrito algo mal. Efectivamente, he escrito mal esto porque tendría que haber puesto tex.getWith y tex.etG, ¿vale? Porque de lo contrario lo que estaba haciendo es centrarlo, pero a nivel de esto no tenía sentido lo que estaba haciendo. Ahora sí debería aparecer centrado, espero. A ver, hago un zoom hacia atrás. Sí, ahora sí que está centrado y ahora está todo perfecto. Vale, veis que se siguen formando efectos raros, pero esto es por la forma en la que funciona OpenGL, tampoco podemos hacer mucho. Realmente está pensado para que funcione así, lo único que podemos hacer es añadir unos cuantos checks para evitar que nos dé un poco la vara eso. Pero como veis, podemos hacer zoom con esto. Y también una última cosa chula que podemos hacer con cámara o con camera o con ortographic camera es, a ver si la encuentro por aquí, rotarla, por ejemplo, ¿vale? Que con esto lo que podemos hacer es girarla para hacer que las cosas se vean torcidas. Realmente en términos de 2D solamente podemos rotar en el eje Z. El problema es que al rotar tenemos que pasarle vectores tridimensionales. Por lo tanto, lo suyo es que solamente actualicemos el eje Z para que las cosas se roten, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, que si pulsamos la tecla A y la tecla D, pues se rote todo, ¿vale? O algo así como al pulsar A, al pulsar D, por lo del WSD, que se haga que la cámara se rote. Para rotar usamos simplemente el método rotate, preferentemente este de aquí, porque es el que más sencillo de usar es con respecto a los otros. Y le indicamos por un lado el ángulo que queremos que se rote, ¿vale? Por ejemplo, 0,25F. Tened en cuenta que esto se va a ejecutar un montón de veces por segundo, así que dadle un valor pequeño, de lo contrario vais a volveros locos de lo rápido que va a girar. Y como ya he dicho, solamente podríamos hacer que gire en el eje Z, así que todos van a 0, excepto Z, ¿vale? Bueno, a 0, a 1, pueden ir al valor que sea, pero estos tienen que estar a 0 para que no ocurran cosas raras, ¿vale? Y por ejemplo, si esto lo invertimos con el otro, pues al final lo que obtenemos es que al pulsar D, todo rota, ¿vale? Por ejemplo, me alejo un poco y con A se rota por un lado y con D para el otro, ¿vale? Y con esto lo que rotamos realmente es el viewport, es decir, la parte negra que se ve en la pantalla en sí. El objeto, como ya he dicho, realmente no se está tocando en ningún momento, así que esto es mucho más ligero. ¿Vale? Todo lo que viene siendo coordenadas de la cámara se preserva, así que como veis, si con el objeto rotado yo uso las teclas, voy a girar de este modo tan extraño, ¿vale? Siempre puedo hacer así, volver a dejarlo tal y como estaba, ¿vale? Y más o menos ya todo vuelve a funcionar. Creo que lo he rotado mal porque al pulsar abajo sube arriba, cosa que no debería, así que hay que girarlo otros 180 grados. Esto va un poquito lento, pero en cualquier caso, esto es más o menos lo que hay, ¿vale? En resumidas cuentas, nuestra cámara, Ortographic Camera, que nos permite hacer operaciones de tipo translación para mover el viewport, de tipo zoom para ampliarlo o reducirlo, o de tipo rotate para rotarlo, ¿vale? Esto se lo podemos aplicar al batch y tenemos que hacer siempre update. En líneas generales, esto funciona más o menos así, es una buena forma de empezar. Así que nada, hasta el siguiente vídeo supongo, un saludo y hasta luego.